Estamos festejando Navidad en toda la Secretaría de Educación, así que estamos pasando, ya pasamos por los CEIM, pasamos por las UDI, estamos culminando acá en Santa Cata, donde nos recibieron, como en todos lados, hermosas las coordinadoras que festejan y decoran todas las unidades de desarrollo infantil y los centros educativos, esperando, bueno, a Papá Noel, esperando los obsequios y los regalos que desde la Intendencia se eligieron con mucho cuidado, siempre cuento que las UDI y los CEIM, quizás los chicos sean los únicos regalos que reciban, así que bueno, son de muy buena calidad y pensados para ellos. Ellos traen sus cartitas, ponen en un buzón, entonces ellos saben que posterior a eso viene Papá Noel, así que es muy esperado. Tratamos de hacer una temática diferente para que también invitarlos a festejar este día especial, porque es un día especial, y desde la UDI siempre preparamos cosas que nos gustan, porque sabemos que también las familias después se integran en el horario de la salida y participan de la entrega de regalos, así que lo vivimos muy emotivo y muy alegre este día. Esperan ansiosos este día, vienen a buscar su regalo, y no solo su regalo, sino que esperan ansiosos porque saben que viene Papá Noel. Si bien los chicos tienen entre 6 y 12 años, para ellos es un momento hermoso. Le di un abrazo, los saludé, me regaló como una mochila, que la vamos a usar para el año que viene para el poli. La pasamos bien y tengo algunos amigos que me divierto con ellos, y algunos que ya se van de acá, ya se van a la secundaria. Cuando estábamos cerrados los ojos, había muchos nenes que espiaban, y entonces yo no quería espiar, y cuando apareció me emocioné. Una cartera de color verde que se transforma en mochila, que la vamos a usar para el poli. Muy lindos los recibieron y muy contentos, porque imagínense que no solamente viene Papá Noel, sino el regalo del niño, es algo que les gusta muchísimo. Así que bueno, no solamente también vamos a tener estos regalos, sino las maestras siempre les preparan cosas y la verdad que son de muy buena calidad.